Va a venir lateral por parte de Rampla, lo va realizando Silvera, Silvera toca en largo para que aparezca Brosman, vuelve a rebotar la pelota, se vuelve a perder afuera. Tenemos lateral nuevamente por parte del equipo Pica Piedra, se está mostrando Gonzalo Barreto, balón que bate de pecho y la controla Gonzalo, cierra la Iaza, revienta el esférico, arriba el Jorge Guillermo Rodríguez, pelota que baja en la zona central, la consigue el Pica Piedra que intenta desbordar, en cara al argentino Mauro Cachi, sigue con la pelota Cachi, el centro, al área, se le escapó la pelota, el arquero rebote, Gol, 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 de Rampla Jr. a los tres minutos, el desborde por el sector izquierdo y entre el arquero Perdomo, la defensa y Brosman, termina mandándola a guardar para que Rampla Jr. Encuentra los tres minutos, el primer gol del partido, gana el Pica Piedra en su casa, otra vez en la bahía, se hace fuerte frente a la Iaza, en este caso, Rampla se ilusiona, conseguir en la parte alta, dando lucha hasta el final en el competencia, entre el rebote, el rebote, pelota a la red, Brosman forma parte de ello, gana Rampla 0. La importancia de arrancar ganando, la importancia de pegar primero, que bien que le hizo por izquierda Mauro Cachi, desborda, levanta el centro y en complicidad con Estefano Perdomo, que salió muy mal, que terminó dejando la pelota bollando, Brosman termina tirándose para empujar ese balón cerquita de la línea de Cal, mandala al fondo de la red y en tres minutos, decir que el locatario Rampla se pone 1 a 0 sobre Sudamérica. Sport 890 más, mucho más. Sport 890 más, mucho más.